Alfonso López Caballero de una persona que no estaba muy bien vista por las élites tradicionales porque era la oposición al Frente Nacional y era un movimiento de izquierda que se llamaba el MRL y no era lo más apreciado en ese momento. Bueno, y cuéntame, ¿cómo ves la situación del país? ¿Hacia dónde va el país políticamente en este caos que nos estamos sumidos hoy en día? Pues a mí me tristeza ver que las élites tradicionales se están deslegitimando mutuamente y eso lo que hace es abrir espacio es lo que se llama el outsider el outsider que ha sido característico de otros países latinoamericanos donde han perdido credibilidad los partidos políticos un outsider famoso, Fujimori quien cuando arrancó no era muy conocido y no tenía nada que ver con el estamento tradicional y barrió. ¿Un outsider tipo Trump ahorita en Estados Unidos? Pues Trump es el outsider característico es una persona que no está afiliada realmente a los partidos que es una figura nacional por su actividad particular usted era como urbanizador y constructor ampliamente conocido y que llega con un discurso novedoso distinto a los políticos tradicionales él dice yo no soy un político, no soy un industria Bueno, pero de estos ejemplos que me has puesto casi todos han terminado con problemas fíjate Fujimori, fíjate al final terminan como enredados por falta de experiencia tal vez o porque Trump va para allá también que se ve Bueno, aquí yo conozco el caso de un outsider que terminó enredado porque lo persiguió la clase política tradicional que es una persona muy interesante es el de Luis Gilberto Murillo que en dos oportunidades se lanzó sin el apoyo de ninguno de los políticos tradicionales del Chocó a la gobernación del Chocó en ambas ocasiones ganó tiene una popularidad enorme en el departamento pero le han montado una persecución de Uleya y han logrado en ambas oportunidades que lo restituyeran Bueno, yo sé que has tenido una vida diplomática que has viajado un montón pero ¿ruso? ¿estudiar un año de ruso? ¿alguna coincidencia tiene eso con algo? No, cuando yo estaba en la universidad era obligatorio estudiar en un idioma extranjero y escogí el ruso pero yo estudié solamente un año de ruso ¿para sentarte a hablar de doping con la Sharapova, por ejemplo, no te da? No, no me da Pero yo creo que el próximo selfie se lo va a tomar con la Sharapova cojámoslo más bien tomémonos el selfie tú y yo más bien No, no me da